Hola, bienvenidos a mi canal de Beatriz Espinosa, si te gusta el contenido que habla sobre naturaleza suscríbete, dale like, compartir y activar la campanita para que Youtube te notifique cada vez que estés subiendo un nuevo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video